Muy difícil la vida Qué tiempos esos recuerdos hasta para Atlanta fui Yo tenía que ser todo porque me miraba aquí Haciendo de varios días y la tuve que aguantar Ahora cuento lo vivido y me río al platicar No crean que son enchiladas Que en la vida se batalla Si ahora tengo lo que quiero Nadie me regaló nada Yo solo como el ejemplo con mi gente de confianza En esta línea no hay violencia Solo sé trabajar Porque quise ir por todo y porque quiero ir por más Bien recuerdo que era el morro que estaba allá en Culiacán No me gustó la pobreza y no me quise aguantar Y cuando menos pensaba en la frontera fui a parar Así es como empieza todo Y no comenzó desde aquí Pa' que sepan que el muchacho batalló para sobre Mi familia es lo primero y nunca se me va a olvidar Que mi madre en la familia sigue siendo una fila Y es mi fin de mi palabra Aquí el respeto se gana Miro, hoy aprendo Hoy me cojo en las altas Grandes ligas pa' los clubes, pa' el beso, los tomateros Un avión pa' la frontera y pasaporte pa' los güeros